pero que que es esto que tengo un Miamber y te tengo un clon osea que 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 es esto osea no me digas que es un suscriptor enserio eh que me rayo eh que me rayo que tengo un clon eh Miamber eh ah como que quieres un pvp con que estas tenemos vale pues te rito un pvp Dexni eh activate el micro no se que hiciste chavales pero WTF osea yo yo mismo flipo y bueno no se que quizas tengamos un clon pero se traje en el video pues no se osea no se pero puede estar interesante estoy mi clon eh chavales puede estar interesante osea puede estar super interesante asi como digo vas a ver que nos quiere decir este sub o hater eh pues no se ni cargado osea a ver no tiene el micro vale y aparecen si llaman epic Miamber y te ya mismo lo puedo susurrar pero la pregunta es quien sera no se quizas es un clon o un troll ah eres un sin skin vale es un sin skin vale osea hasta aqui guay hasta aqui no es mis conclusiones guay sabemos que es un sin skin bueno aunque el skin no nos defiende al parecer este sub nos quiere retar un pvp osea vamos a ver si yo acepto pvp con vosotros chicos si quereis eh si queréis eh a ver a ver a ver que quereis teo pavo eh un tironza con un bueno un A ver a ver que quereis teo pavo eh a ver un tironza con un bueno un nos quiere retar uno para uno no se que eres tu pero a lo mejor no se que quieres vale lo voy a decir mi hombre, subete a entre a esta isla vale le vamos a iniciar ojo parece que tiene micro bueno no no ha sido impresión mía o sea ha sido impresión mía del micro pero da igual vamos a ver vale vale salen todas las armas voy a coger voy a coger estas estas y me voy a pillar pues que se esto es franco un franco me voy a pillar la verdad es que es la primera vez que juego hoy en todo el día no se hoy ya se lo estoy viendo mañana ya pero pero a lo mejor si lo he subido el nuevo junio pues no se quitarle me he subido no se quitarle lo que no se quitarle no se quitarle vale con que no se quitarle ya pues no no se quitarle no se quitarle re-hita va a un sub troll yo no se quitarle no ve, no ve, se puede intenso, vean, no ve Vámonos De momento se me ha vuelto que el suscripcitor, de los suscripcitos Pero luego las cosas se pueden empeorar Vamos a ver que tal Osea vamos a ver que tal es esto Vale parece el sub ya editado No se si es de mano o es de teclado Pero No se que le pusiera el micro A ver Si se estas viendo el video Puedes comentar No se que nos conocemos o algo No se No se Osea tengo disculpas y a ver ¿No? Política Para que un edit Para que un edit Vale Y todo lo Para que este es mi Amber Game Se es el Amber original Mi Amber Estas viendo este video Es de Previa de que no te ha dado el permiso Y bueno pues Para ver una broma vale pero Para copiar el nombre de un YouTuber que me traba el permiso hay que tener mucha gente que haga pero... como esta la es? la gracias viene para un highlights este video pero lo que hace es que se lo que hace es que se lo que hace es que no se si es raro es algo de combinator o algo oh 2 a 1 buena eh te imaginas el cristal me ha perdido este claro el cristal me acaba de llegar ehh ehh vas a editar este video una bruma por el arma por el arma por el arma uff que son rara eh what the fuck osea hola no me digas osea bueno no 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 osea 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 vamos ación regra chaval osea es bueno bueno es bueno al parecer el pavo no tiene mito pero es que me molesta ya sabéis quien es o sea que le damos de este play o sea, si es ahora mismo bueno sabemos que te... a ver este play ok que es un dorito de play este claro o sea que bueno, va a ser que tiene el pavo no, es tan duro, es tan duro no va a abandonarme a mi o sea así que el video, chao